Este jueves estudiantes de odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tomaron ciudad universitaria para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En entrevista con estudiantes de odontología aseguraron que ya son varias organizaciones universitarias, así como estudiantes independientes se han manifestado desde hace varias semanas en las instalaciones de la máxima casa de estudios. Hicieron un llamado al gobierno federal ya que señalaron que está reprimiendo los derechos de los estudiantes a su libre manifestación y prueba de ello es la desaparición de los normalistas. Para empezar, somos estudiantes, no estamos haciéndole daño a nadie, estamos tratando de superarnos día a día, por eso ingresamos a una universidad, estamos tratando de mantener esa pauta, ser personas pensantes, racionales y se nos hace muy injusto que por querer expresarte otras personas vengan a callarte. Lamentaron que en México se hable de narcopolítica, en donde altos funcionarios son los principales responsables de la crisis de violencia que todos los días se vive en el país. No es una cuestión de un solo año, son cuestiones de 70 años de represión sobre estudiantes, cuando los estudiantes solamente queremos una parte, una aprobación de poder expresarnos pues, pero ellos manejan un lema muy conocido que los jóvenes son el futuro de México, es aquí donde se pierde la firmeza y la convicción de esa idea que nos maneja el Estado mexicano. La narcopolítica no depende solamente del Estado de Iguala, del municipio de Iguala o del Estado de Guerrero, es una narcopolítica que se maneja a nivel nacional. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.